Digo esto porque ayer tuvimos conocimiento, porque así nos lo transmitieron todos estos colectivos, que esta empresa, tenemos daños medioambientales, daños sociales, pero también tenemos otra serie de daños colaterales, que es que las personas, los colectivos que ponen a disposición de la sociedad esta información, se encuentran, lo digo porque ayer nos lo transmitieron, en una situación en la que son el mensajero de todos estos problemas y esta empresa en su prepotencia les ha citado a un acto de conciliación previo a la interposición de una querella criminal por difamación, por calumnias, por atentada a un honor, en definitiva, de esta empresa. Desde luego, nos parece que es de risa lo que se dice en este documento, en este escrito de planteamiento de este acto de conciliación, porque encima se apela a la libertad de expresión, se apela al derecho que tienen todas estas entidades a la libertad de expresión, a expresar las críticas que puedan tener respecto de esta instalación, pero sin embargo se les advierte y se les combina a que rectifiquen el contenido de este documento, que como digo, se nos entregó a todos los grupos parlamentarios, en el que hay documentos que son oficiales, en el que hay documentos, y se complementan aquí de forma de anexos, documentos que son y ponen de manifiesto como esta instalación de Caparroso tiene unas consecuencias medioambientales terribles, terribles. Y lo que quieren en estos momentos, desde luego, es amedrentar, amenazar con acciones judiciales, en definitiva, que se callen todos estos colectivos y que nadie en esta comunidad pueda poner en cuestión las actuaciones de este tipo de instalaciones. Pues no nos vamos a callar, no se van a callar seguramente estos colectivos, pero desde luego queremos mostrar nuestra solidaridad con estos colectivos, queremos poner de manifiesto que en estos momentos están jugando un papel fundamental, han jugado un papel fundamental para que no se enterrara la situación de esta instalación y van a contar y seguirán contando con nuestro apoyo y, como digo, solidaridad. Porque, como digo, ¿qué es lo que se quiere que se calle? ¿Qué es lo que no quiere Valle de la Dieta que se sepa? ¿Que hay un expediente sancionador abierto por el director general de Medio Ambiente, por la comisión de una falta muy grave y una falta grave? ¿Y qué hechos son los que se denuncian o han sido denunciados? Además, han sido denunciados no por una instancia, digamos, de alguno de estos colectivos, que también estoy hablando de denuncias que se plantean por el SEPRONA el 21 de mayo del 2020, por la Policía Foral el 4 de febrero del 2021, que se realizan por el guarderío Basozaña del Departamento de Medio Ambiente el 6 de febrero del 2019 y el 23 de enero del 2019, por hechos que son, desde luego, nada respetables con el medio ambiente, ni mucho menos, primero un acto de prepotencia, construcción de naves, construcción de silos, construcción de balsas sin autorización, que no están incluidas en la autorización ambiental integrada que tiene esta mercantil. Y eso es una falta muy grave y así se establece en esta incoación de este expediente. Pero, en relación con el digestato, como digo, hay denuncias del guarderío, denuncias del SEPRONA, denuncias de la Policía Foral y también visitas realizadas por el Servicio de Inspección, del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático del propio departamento, en este caso del 15 de junio del 2020, en el que se ve que, digamos, la utilización o cómo se está realizando el reparto en todas estas parcelas, en las miles de hectáreas que están ocupando sobre esto, no se corresponde con lo que tienen autorizado y no se corresponde porque están utilizando técnicas que están afectando al medio ambiente, que están afectando a la biodiversidad, como es la técnica de la fertirrigación. Y lo dicen distintos informes y se llega a constatar que esta fertirrigación, perdón por el término, del digestato ha afectado a la flora y a la fauna del lugar. Hay informes de Vastosaña, hay informes también de la propia sociedad pública GAN, hay informe incoado, diligencias incoadas por la propia policía foral. Es decir, no estamos hablando de tonterías, estamos hablando de una cuestión que incluso puede ser, puede llegar a ser, si así lo varonan los tribunales, un delito penal. Y desde luego, pues nosotros creemos que esto hay que ponerlo de manifiesto, que está muy bien que haya colectivos que empeñen su trabajo y que se dediquen a informar a la sociedad de todas estas situaciones, porque esto también es una de las consecuencias que nos traen las macrogranjas. Este abuso de su situación económica para intentar amedrentar y callar a estos colectivos, desde luego van a contar, como digo, con nuestra crítica y van a contar con el apoyo a los mismos, porque hay que seguir denunciando que esta instalación en Navarra está incumpliendo muchas de las autorizaciones y muchas de la normativa que existe al respecto. Es que recasa.